Cosas que cambiaron en GTA V sin que te dieras cuenta, parte 2 Si usas frecuentemente la pistola taser o pistola eléctrica en GTA V, te habrás dado cuenta de que lo que nos indica el nivel de carga que tenemos es una barrita que se descarga cuando disparamos y se recarga justo después, la podremos ver hasta en primera persona El problema es que esto no siempre fue así Durante meses tras la salida del juego en Xbox 360 y Playstation 3, la barrita de hoy en día era en realidad un sistema de porcentaje que nos indicaba que la pistola se estaba cargando tras un disparo y además la barrita verde con esta misma función en el arma no estaba ¿Qué diseño te gusta más? Quiero ver una guerra respetuosa en los comentarios